Vale, vale, vamos con la segunda parte del vídeo del Scarlet Curiosity. Continuamos con Remilia. Ya no deja continuar con la otra, así que, pues nada, toca con Remilia. Vamos allá. Bueno, hemos guardado la partida y nos dan dos opciones, Bamboo Forest of Lost o Gembur Rabin. ¿Vamos a un bosque o vamos a un Gembur Rabin? Que no sé ni lo que es. Vamos a un Gembur Rabin, a ver qué hay ahí. Vale. Remilia, this is where the Fyton hangs out. Vale, esto es donde nos mandaron los periódicos, básicamente, donde habían visto al monstruito. Venga, pues vamos a investigar este sitio primero. Vale, tenemos a la izquierda y a la derecha. Vamos aquí, ya que esté aquí la ranita. Vale, vamos a subir un poquito el volumen. ¡Hostias! Vale. A ver, anda, una rana colorada. ¡Uh! Aquí está, un poquito más cañera. Vale. Aquí son más duritos. Vale, eso me va a escupir. No me va a escupir. ¿Qué tenemos aquí? Una subida por aquí. Pues sí, se puede pasar. Pero voy a ver qué hay debajo, ¿no? Vamos a ver qué hay debajo. Me voy a meter ahí. Aquí tenemos regalitos. Ok. Regalitos. Dios, este mapa es enorme. Vale. Tío. Tío, fuera. Vale. Este mapa es enorme. Ok, menos mal que aquí se acaba. Aquí abajo se acaba. Ahora subo. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? No, no puedo subir. Vale. Vamos a ver qué hay debajo. Eh, fuera puntero. Están escupiendo piedras por ahí. ¿Quién está tirando piedras? ¡Guau! ¡Hostias! Vale. Eso se merecía. Un viaje. Vamos. Estaba clarísimo. Vale. Aquí arriba. Un poquito de energía. Obtences. Estar Saphire. Vale. Hemos pillado un Star Saphire. Tío. Me cago en la planta de los cojones. Esa plantita, ¿no? Y aquí hay... Vale. ¿Qué es ese de Star Saphire este? Ah, por cierto. Estas son nuevas. Este se puede ordenar, ¿no? Bueno, ordenar por... 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 Rarity. Rarity. Los más nuevos principios. Claro. Va a tener claro lo que voy pillando. No, no, si no. Anda, mira. Esto. Baja todo, baja todo. Esta es la que tengo. Vale. Aquí nada. Equipar esto. Bah. Bajón. No vale nada. Y... Los ches. Esto. Star Saphire. Bueno. Es mejor. Ok. Y teníamos... La magia nueva. Eh... Vampirator. Esta. Equipamos... Demon Lord Cradle. Bueno, bueno. En la lucha, en serio. Venga, vamos a probarla. Anda, mira. Tengo cuatro chismes ya. Y es esta. Pues pensé que gasta un montón. Vale. Vale. Más duro aquí los... Vale. Aquí tienen... Aquí son un poquito más duros. Buah. ¿Qué coño me ha dado? Eso que ha sido. Vale, 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 tío. Las plantitas esas me ha dado. Tío, qué porrazo me ha dado. Vale, vale. Estaremos atentos. Que ni se veían. Y aquí... Bueno, este camino está cerrado. Vamos a probarla. Bueno, se quita. Cuidado, cuidado. Me han reventado. Me han reventado. Sí. Ha pasado de ser... Te está tirado a matarte en... En nada. Vale, vale, vale. Ok, ok. Bueno, me ha dejado ya al lado. Tampoco. Juego de comp... Eso es. Venga. Ok. Está. Para el costado. Ahora que usarla, ¿no? ¿Listo aquí? Joder, ¿cómo quitan? Frilly Brazzalette. Ok. A ver. Ese es Frilly Brazzalette. No. Aquí. ¿Qué hace? ¿Sube HP? Claro. Venga, pues sube HP. Hombre. Ok. Joder, ¿cómo quitan aquí? Vale, vale. Cuidado, cuidado. Ok. Esto está... Uno menos. Subimos de nivel. ¿Esto qué es? Energía. He aprendido una magia. Ahora probamos. Porque esa última no me ha convencido. Esa última no me ha convencido. Así que vamos. Esta por eso. Esta es la que tenía en un principio. No. Esta es nueva. A ver. Vale. Vale. No. Vale. Algo he hecho mal. Ah. Es spell. Por lo tanto, esa no puede ir aquí. Aquí tengo que equipar la de antes. Y aquí vamos a probar esta. Y aquí vamos a probar esta. Cuando se pueda. Vale. Vale. Esta parte está lista. De primera no se puede matar los títulos. Vale. Este sí. Este se va a quedar. ¿Por qué? Vale. Cuidado que esta gente escupe rápido. Hostia. No puedo salir. Me ha quedado ahí pillado. Me ha quedado ahí pillado. Vale. Nada, 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 nada. Ah, pues sí. Hostia. Me cago en su perra cara. Me cago en la seta de los cojones. Sal. Fuera ya. Joder. Con la seta de los cojones. Vamos, vamos, vamos. What? Un cien pies. Un cien pies. Cuidado, cuidado que viene. Eh... Frankie. Dios. Vale, cien pies. Palma. Listo. Puto cien pies. Vale. Podemos tirar para allá, para allá. Ah, este es el inicio. El principio del juego. Iron Klaus. A ver. Por nuevo, por nuevo primero. Hombre. Claro. Esto tiene pinta de... Mejor. Vale. ¿Eso qué coño es? Pero tenía más mala leche que qué. Ah, por aquella zona no he ido. No sé si luego tendrá enlace. Vamos a mirar. Ni por allí arriba. Ni por la derecha, ni por la izquierda. Vale, ahora miramos. Antes de... Salir de aquí. Sí, sí tiene enlace. Esto sí tiene enlace. Lo que no tiene... ¿Esto qué es? Vale. Sí, sí tiene enlace. Sí, sí tiene enlace. ¡Hostia! Vale. Esto es lo de... Hay una piedra que no va a pal... ¡Oh! Vale, vale. Aquí... Tirando para abajo... Nos topamos con el inicio. La nueva magia. ¡Hostia! Sí que quita, tío. ¡Wow! Que quita un montón. ¡Vale! Obtén Saphire. Vale. Fili Brassalet. Y Star Saphire. Me baja aquí dentro. Me sube todo lo demás. Vale. Lo pondremos. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Ir un close. Otra vez. Vale. Vale. Aquí me lleva a la parte principal. Al principio. Vamos. Aquí hay un adita. Que es Shaumo. Esta ya es poderosa. Venga. Venga. Suelta. Suelta. Ok. Y aquí. ¡Madre mía! Tranqui. Como escupe. Y este es el inicio del juego, ¿no? Vale. Ahora tiro para allá. Ahora tiro para allá. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es lo que vi antes. ¿Qué? El agua nunca fue para las hadas. ¡Quieto! Vale. Bueno, si me he metido hasta aquí, me daréis algún regalito, ¿no? ¡What?! ¡Hombre! Habrá que ir, ¿no? Habrá que ir... Eso es. Ya está. Eso es. Eso es. Vale. Pues nada. Seguimos para allá. A ver. Tiramos ahora para la izquierda. Vale. Y las ranas escupiendo. Más manda cojones. Rana escupidora. Y las ranas escupidora. Vale. Aquí tenemos... No. No tenemos nada. Núfares. Vale. Vale. No, 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 no. Tío. Venga. Esta está guapa. Ah, me tengo que apuntar. ¿Dónde, no? ¡Oh, oh, oh! Muy buena, muy buena. Otro saphir. Aquí ni nada. Por arriba, sí. Bueno, aquí abajo, nada. Vale. Vamos para arriba. Vamos a subir desde el nivel. ¿Cómo se mueve el gusano loco este? Vale. Y aquí, listo, ¿no? Aquí hay algo. Nada de nada, ¿no? Aquí. Aquí. Vale. Seguimos. ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo? Parece que está cortado, así que... Vamos a ver qué nos separa. Vale. 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 Agüita. Madre mía Que pedrolo Vale Ok Fucking rana Fucking rana Vale, vale Vale Tenemos aquí Iron Cloud Y Iron Cloud Venga, vamos a ver Que hace mucho tiempo que no miramos Vamos a cenar Por la más nueva Bueno, son más o menos Todos iguales Bueno, por cambiar Y aquí Más dos Un poquito más de energía Y vámonos Aquí Esto, esto es bueno Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, ranita Ok Por aquí No hay nada más Volvemos Yujú Wow, 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 wow Volvemos Y volvemos Fuera, ranita Fuera, ranita Fuera, ranita Ya, 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 ya Vale Seguimos Vaya Scarlet Axel Vale Vamos a probar Es Scarlet Axel Habilidad Vamos a probarlo Con esta gente Ya que están Quitamos El lanzamiento Y probamos Este Es para esquivar Ah Bueno Vamos a probarlo Un poco Hiperclaus Vale Vamos a probarlo Hiperclaus He dicho Por nuevos Tío No me lo quites Más Vale Estas son Hiperclaus Venga Esto no gasta Nada Bueno Vamos a probarlo A lo mejor Me salva Más adelante Bastante Ok Aquí hay Una subida Pero no me deja Oh No sube No Vale 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 Y vale Por aquí Vale Esto tiene que palmar Está claro Vale Saphir Luego miraremos Ostias Cuidado A ti 1900 No voy Así quitáis Eso es Definitivo Star Saphir Vale Ahora Probamos Es Star Saphir Venga Pa 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 Star Saphir Star Saphir 200 De habilidad Skill Skill Y de otro Más 15 Venga Pues ya está Algo más Aquí hay un brazalete Nuevo Nada Y aquí Nada Vámonos Ok Pues pa arriba Si ves que tal Dispara Pero me quita Buah Si me choco Me quita Vale Seguimos Pa arriba Seguimos Por aquí Muere 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 Vale Hay espadones Que las han puesto Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vamos a la izquierda Si no tiramos Pa la derecha Vaya 2.000 Quieto Allí me he dejado cosas Así que puede ser Que me vaya pa allá Aquí hay algo Bueno Energía Manda Cojones Nada más Vale Ahí está el final Vuelvo atrás Vuelvo atrás Vale Es por aquí ¿Qué hay aquí? Nada Por aquí Ahí está Al final Así que Es por aquí Ahí está Ahí está Al final Aquí se abre Otra vez el camino Lo que Algar Aquí vale Trident Break hemos aprendido un Trident Break vamos a probar el Trident Break porque esta no vale nada esquipamos Trident Break vamos a probarla ah esta es buena antes tenemos uno y ahora lanza tres correcto claro que si claro que si este adita que ya hubo lista de papeles iron clouds y iron clouds hostias aquí hay otro fin bueno ya me quedo en este ya me quedo en este ya me quedo en este no voy a estar aquí otra vez vale ahora subo ahora subo no te preocupes que ahora subo esto es lo de antes no vaya pedazo de mapa este también te lo digo vamos a ver a ver que hay aquí esto es nuevo no aquí ya estaba no si aquí ya está aquí no hay nada si energía aquí 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 Joder Con la florecita de los cojones Vale, vámonos Y aquí se sube aquí, ¿no? Vale ¿Hay algo aquí? No Pues vamos Muerte No hay nada más Vale El tesorito Eso es lo que me ha dado La madre que te parió Ese es el fin Bueno, anda al chismestre Vamos allá Bueno, vamos Vale Anda, se han dejado aquí una Una última remesa Level up Ok Bueno Ahora sí, ¿no? Me voy a dejar poner un boss, ¿no? Me voy a dejar sin boss ¿Dónde estoy? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Por aquí Ranita ¿Esto qué es? Joder Joder Que eso es un laberinto Que te cagas Por aquí Nada más ¿Ya? Vale Y aquí O sea, si ahora vengo por ti Hyperclaw Otra hyperclaw Venga Venga Arriba Para abajo Vuelvo de aquí A ver qué hay Vamos por aquí A ver Ahora vuelvo para allá Subo por esta zona Que hay otro Descampado Descampado Y ya está Y ya está No hay más Que graciaz La miguita es el viaje que meten Ok, aquí hay otro descampado Nada Nada Y por aquí Subo para arriba Aquí no hay más Nada Vamos, tampoco Te pierdes nada No te va a dejar nada Muere Y ahora aquí Aquí parece que tenemos Algo importante Vamos a echar un vistazo Aquí Hostia Ese era por el otro lado Vale, paso Agüita Bueno, vamos a echarme A ver No hay más Vamos a echarme A ver Vamos a echarme Vamos a echarme Y ya está Vamos a echarme Vamos a echarme A ver aquí un poco más fleer y blazalete vamos a ver vamos a equipar porque tiene pinta de que aquí va a haber esta, esta es mejor en todo blazalete es equipar ordenamos por más huevo en este me lo mantiene en el otro no, no entiendo por qué 175 de HP es peor vale y de zafiros sube más 10 me baja bueno lo dejamos tal cual y vamos para allá ahora me imagino que sí ¿dónde coño me has dejado en el principio? no vale, pues entonces vamos a tener que que dividir learn lone stickmanizer hemos aprendido stickmanizer stickmanizer A ver si quito el tridente Stigma Nice Casta 200 Vale, vamos a probarlo Bueno Eh, así, ahora sí ¿Quién eres? Familia Eh, you A vampire All right, Star Zafir And here there is a suspicious seal around here Any tear, where is it? Not a clue, unfortunately You sound like you're hiding something Está cutando la cara O in my eyes O in my purse, the third There's nothing here, how honest No, you can go past here ¿Cómo que no? Vamos a probar este Joder Vale, 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 vale Pero no, tampoco es ¿Dónde estás? Todavía te estoy esperando aquí Tranqui, tranqui Venga, le damos un par de cruces Y listo Listo No había cruces Bueno Tu ave, tu build-on Was more or less Granted But you've got to stand up to me I'll give you that A ver, una llave, ¿qué has dejado caer? Anyway, in defense to you I'll head back home from today You can take me anytime now This look like the key to you Vale, la llave de la I should see how things are going back That's Scarlet Devil Mansion Ok, ¿listo? Pues listo Autoguardando Pues está listo ya Aquí no podemos hacer nada Y vamos a guardar la partida A ver si dice algo, si no A ver si dice algo de la llave The Bamboo Forest Ok Would you like to record your adventure? Venga, guardemos Pues listo Guardada Nos queda la siguiente Al Forest ya Al Forest Gump Iremos ya en la Próxima ocasión Y esto es todo Bye, bye